La Administración de Loterías número 1, situada en calle Espinel, ha sido la encargada de validar una apuesta para el sorteo de la primitiva del pasado sábado, premiada con más de 1.280.000 euros. Miguel García de Leániz, regenta esta Administración rondeña. ¿Sabéis quién es el afortunado? Pues no, otra vez no, realmente de eso no nos enteraremos nunca, no sé que el propio Graciá venga por aquí y diga que ha sido él, vamos, que nos enseñe el boleto desconociendo de ti el premio y lo pasemos por la máquina. Para las personas que nos escuchan y que nos ven, bueno, recuerda qué premio ha sido y cómo ha llegado a la ronda. Bueno, son seis aciertos de la primitiva que se jugó el sábado pasado y corresponde, en realidad el premio hubiera sido mayor si hubiera sido el solo, pero como hay otro catalán que también le ha tocado, se queda en 1.280.000 euros. Suficiente, vamos, yo no pediría más. ¿Es el único, el primer premio así importante que da esta Administración o ya se han dado en otras ocasiones también premios gordos? El premio de nuestra Administración afortunadamente hemos dado bastante, porque la Administración en un negocio se va heredando, lo tuvo mi abuela, después mi padre y ahora sí yo el administrador. Y la verdad es que estamos contentos, últimamente estamos dando bastantes premios. En junio del año pasado dimos 45.000 euros en el Euromillones. Últimamente veníamos dando algunos de cinco, casi a uno por semana. De hecho, esta última semana estábamos comentando que estábamos a punto de dar unos bordos y afortunadamente ha sido ahora. ¿Y los comentarios de las personas que se han acercado esta mañana a la Administración, cuál ha sido? Digamos que como no nos ha tocado a ninguno de los que por ahora hemos pasado por aquí, pues más bien hay que ver que no me lo da a mí, pero digamos que todo el mundo está contento. Después del, digamos, chasco de Navidad y del niño, aunque yo realmente, aunque son premios pequeños los que se dieron de 100 y 120 euros y cosas así, yo estoy contento con el volumen de premios general, pero es verdad que llevamos mucho tiempo en rondas, en Málaga, incluso en Andalucía, que no sean premios importantes. Y esto espero que anime un poco la cosa y sobre todo que le haya tocado a alguien que le haga falta. Estamos en una época muy complicada para todo el mundo y aunque a todos nos vendrían muy bien, digamos que hay gente que lo necesitaría realmente. Miguel ha notado un aumento de las ventas por el premio. ¿La gente se anima a meter a la lutería primitiva ahora? En general es cierto que cuando sea un premio gordo hay cierto bullicio, cierta gana de que vuelva a tocar y tal, pero realmente la afluencia del público hoy es la de un lunes normal y corriente. Tampoco ha dado tanto tiempo, ahí no se le da un bombo, no es un súper gordo de esos tan bestias que se han dado alguna vez, como para que la gente se entera realmente y esté viniendo solo a preguntar o solo para qué es lo que va a pasar.